La mano en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que te ponió Son pura tristeza y son mi dolor Me fuiste, no sé por qué Sé que me querías, sé que me adorabas Pero si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trabajos de amar lo mejor Que no me hace olvidar Y me siento como cobarde Y hasta me pongo a llorar Me fuiste, no sé por qué Sé que me querías, sé que me adorabas Pero si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trabajos de amar lo mejor Trabajos de amar lo mejor Que no me hace olvidar Y me siento como cobarde Y hasta me pongo a llorar Te voy a esperar ¡Estoy chau! ¡Eh! 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 Siento muy contento, me siento muy feliz, al fin de semana, yo soy un fin. El bien de solteresa, yo estaba en barcel, fue el domingo, me enredo, con quien me quiera a mí. El bien de solteresa, yo estaba en barcel, y el domingo de solteresa, yo estaba en barcel, feliz, 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 feliz. El bien de solteresa, yo estaba en barcel, y el domingo de solteresa, yo estaba en barcel, y el domingo de solteresa, yo estaba en barcel, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!